Los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co Crear, confianza, reactivación y acceso, es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región, con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta, oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazarbock, la vitrina digital con lo mejor del talento local en la que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarbock.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado siete programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso, creamos la línea juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras siete opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y doy paso a Ricardo Correa, quien va a compartir con ustedes la temática de Implementar Childbot alineados al marketing y ventas. Ricardo, muchas gracias por compartirlos en este espacio. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Voy a proceder a compartir la presentación. ¿Me confirma si se ve bien? Sí, ya estoy viendo. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Ricardo Correa Meléndez. Soy ingeniero industrial, especialista en alta gerencia y director de transformación digital de la Fundación Instituto Global de la Innovación. En el día de hoy, gracias a la Cámara de Comercio en esta feria virtual para la microempresa, alineados al marketing y ventas, hablaremos de la implementación de chatbots y cómo les mostraré un poco de la capacidad que alcanzarían las microempresas y implementan chatbots en su estrategia digital, pues, como hablamos, alineados a sus estrategias de marketing y ventas. Les cuento un poco nuestro plan de la fundación, cómo desarrollamos una consultoría que implementa estrategias con ventaja digital y alianzas para solucionar problemas locales. ¿Quiénes somos? Desde el 2014, pues, una consultora que desarrolla actividades que fomentan la estrategia digital en las organizaciones con educación, consultoría, alianzas, conferencias, implementación de tecnología y gestión de proyectos en cooperación internacional, siempre brindando valor agregado de nuestros servicios a las organizaciones. Hemos desarrollado proyectos con los sectores de educación, industria, salud, servicios, comercio, startup y otros. Pues, les cuento básicamente un poco de nuestro recorrido. Desde el 2014, hemos implementado diferentes consultorías en el sector público-privado, en programas del gobierno como APSCO. También desarrollamos consultoría de diagnósticos de innovación. Hemos apoyado diferentes redes de emprendimiento a nivel nacional. Desarrollamos en el 2017 alianzas internacionales con universidades privadas y públicas de los Estados Unidos, como la Universidad de Salesforce pública y la Universidad de Sweet Briar College privada y con la OEA, pues, con sus programas de emprendimiento internacional. Hemos validado en diferentes mercados, tecnologías como la inteligencia artificial, los chatbots, datafonía y, bueno, desde 2019 hemos desarrollado una estrategia que le llamamos la ventaja digital con diferentes proyectos. Como les contaba, algunas de nuestras charlas que hemos organizado con diferentes aliados locales como CajaCopy, que es la caja de compensación familiar que agrupa diferentes empresas. Hemos desarrollado unas charlas que se llaman CIMA. que trata de abordar los temas de competitividad, innovación, marketing y alianzas. Bueno, tenemos algunos enlaces en YouTube para ustedes. Después podrán verlo con más espacio. Como les contaba algunos de nuestros aliados, pues, estas alianzas e innovaciones actuales nos permiten ofrecer soluciones a los desafíos actuales de la sociedad. Pues, CERCURI es una universidad líder en temas de resolución de conflictos y temas empresariales que nos ha ayudado a abordar algunos de los problemas locales en Colombia. Por eso, con ellos, en el 2018 desarrollamos una formación a más de 100 profesores de universidades en el que los certificamos en resolución de conflictos, que ahora mismo es una necesidad latente para nuestro país. También, en alianza con el Ministerio de las TIC, pues, está el programa empresario digital. Ahí encontrarán, pues, unos cursos gratuitos como el curso de comercio electrónico B2B, en el cual se podrán dar cuenta. Estoy registrado con el autor y pueden desarrollar este curso. Se lo recomiendo a los microempresarios del país. Y, bueno, todos los cursos adicionales que están en el mismo programa. Bueno, los voy a inventar un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Son de los bots. Los chatbots son bots conversacionales que son aplicaciones de software que simulan mantener una conversación con una persona al promover respuestas automáticas, las cuales son previamente establecidas. Nuestros bots están llamados a liderar la conversación. Los chatbots conversacionales inteligentes están cambiando la forma en que interactúan las empresas con los clientes. La evolución y perfeccionamiento de los chatbots brindan un ecosistema integral de innovación, eficacia y ahorro de costos. Los chatbots han venido cambiando el rostro de la asistencia virtual para las empresas detonando en un dinamismo que hoy se traduce en mayor competitividad, ahorro de tiempo y recursos, así como un mejor posicionamiento empresarial en el mundo digital. Estos chatbots son eficientes para la atención al cliente, para una pronta y específica y eficaz respuesta, para los servicios de venta, para los servicios de asistencia y acompañamiento puntual. Así como puede ser una valiosa fuente de datos, información que nos pueden dar un panorama vital del negocio, hoy los chatbots son la punta de lanza del crecimiento empresarial, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que buscan incorporarse de forma inteligente, congruente y puntual en el nuevo panorama virtual. El uso de los chatbots se ha disparado en el último año, pues lastimosamente por el COVID-19, como lo comentaba el ser humano, pues ojalá no tuvieran que aprender de esta forma, pero el COVID aceleró toda la transformación digital y este año aumentó hasta un 380% el uso de estos. Un reciente informe publica que de cara al año 2022, el 70% de las interacciones de las empresas con sus clientes serán con un chatbot. El beneficio económico pues es obvio, la implementación cuesta una fracción de lo que cuesta un ejecutivo de atención al cliente, además no toma vacaciones, no se enferma el 24-7, no exige prestaciones y como le digo el servicio de chatbot de nosotros pues puede soportar hasta los 50 millones de colombianos haciendo las solicitudes, preguntas y requerimientos al mismo tiempo. O sea, es una herramienta totalmente poderosa, adaptada a las necesidades actuales. Lo cierto es que los chatbots se están aliando con las empresas de todos los tamaños. Bueno, encuestas nos dicen que el 85% de las empresas tendrá un sistema de conversación. También otras encuestas nos hablan de que el 89% de los especialistas de marketing cree que la satisfacción del cliente es el gran atractivo para impulsar un negocio. Y pues las pequeñas y medianas empresas tendrán acceso a estas herramientas ya que su disponibilidad, implementación y mantenimiento representan gastos que son cada vez menores. Además, el uso de chatbot también facilita por parte de las empresas con herramientas ya integradas en plataformas. Nuestro chatbot puede ser de una fácil instalación, solamente requiere que después de que se desarrolle nosotros este servicio lo prestamos de una forma como consultoría en la cual construimos la conversación del chatbot junto con nuestro cliente. Y le suministramos una línea de código que se pega en cualquier lugar que desee de la sesión head de un sitio web. Como se pueden dar el ejemplo, el sitio en un HTLM de una página web simplemente es copiar y pegar y automáticamente se reflejará. En el día de hoy, pues les voy a mostrar cómo es la estructura interna de un chatbot muy sencillo de una empresa que vende camisetas internamente. Así es como lo estructuramos, pues la línea del código está interna a estos bloques que nosotros vamos creando. Lo importante de las soluciones digitales es entender cómo se integran los flujos y las funcionalidades. Entonces, nuestro chatbot es un conjunto de funciones y flujos que nos permiten desarrollar esta instalación. Como les hablaba, pues es un servicio instalable en las páginas web, pero también lo podemos tener en un enlace que nosotros le proporcionamos, el cual es el que pueden compartir en redes sociales como Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales, y además de tenerlo incrustado en su página web. Les hablábamos de que nuestros recursos y nuestras capacidades, desde que surgió el tema de la pandemia, nos direccionamos a tratar de desarrollar un producto digital que ayudará a mitigar y apoyar y a fortalecer los planes de mitigación sobre COVID-19. Les haré una muestra. En este caso, creamos el chatbot Doctor Abraham, en el cual podemos abordar todas las dudas que se tengan en cuanto al COVID-19, desde el punto de vista de prevención, vacunas, datos generales, si hay un posible contagio o de la salud mental y física, además de que estamos apoyando, desarrollando una campaña en la que si quieres implementar este chatbot en tu página web, simplemente nos mandas un correo o agendas desde el chatbot de nuestra página web www.fiji.com.co y ahí encontrarás nuestro chatbot Doctor Abraham, lo puedes probar y además agendas una reunión con nosotros para explicarte cómo desarrollar la implementación. Además de esto, hemos añadido nuevas funcionalidades como un autodiagnóstico que pueden hacerse las personas, que está soportado con inteligencia artificial, lo cual permite hacer un autodiagnóstico de COVID-19 o un chequeo médico general. Ahorita les mostraré esto, les estoy mostrando un poco de cómo es la estructura interna y compleja del chat COVID-19.co o el chat Doctor Abraham, como le estamos llamando. Bueno, quería hablarle un poco de unos datos interesantes en cuanto al marketing digital y el comercio electrónico, de cómo ha evolucionado y que de acuerdo a Survey, el 91% de los consumidores prefieren un contenido visual e interactivo, por lo que las empresas deben buscar la forma de brindarle una experiencia única al consumidor, atraerlo y fidelizarlo. Por eso estas herramientas como Chatbot son excelentes para lograr ese objetivo. Cifras de estatista, Colombia cerró en el 2020 con 8 mil millones de dólares en ventas online aproximadamente y se espera que en el 2021 y 2022 las transacciones superen los 10 mil o 15 mil millones de dólares. Las proyecciones indican que en los próximos 18 meses los sectores de oficina, mascotas, hogar, tecnología y moda seguirán creciendo por la coyuntura del COVID-19 y del home office, del trabajo en casa. Asimismo, el estudio más reciente del Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones nos ha advertido que en Bogotá ha aumentado a un 45%, Medellín 16%, Cali 14%, Barranquilla 10% y Cartagena 5%, con mayor volumen de venta online. Les quería mostrar un poco el tamaño de las microempresas en Colombia, representan el 93% para un total más o menos de 1.500.000 empresas de microempresas en Colombia, lo cual las hace la gran mayoría de las microempresas que están sufriendo las complejidades de la situación actual, por lo que toma mucho valor el tema de los chatbots en estos momentos. Por eso voy a ambientar un poco con los datos generales de Colombia para entender y poder ubicar una estrategia digital adecuada para alcanzar más ventas. Pues si nos ubicamos en que hay más de 51 millones de colombianos en este momento, de los cuales hay más de 60 millones de conexiones a través de celulares, lo cual lo hace un mercado interesante. Más de 34, casi 35 millones de personas están conectadas en internet y las actividades de redes sociales, más de 39 millones de personas por día. Les hablaba entonces, ¿cómo es un día de un colombiano promedio? Está casi 10 horas en internet, está casi 4 horas en pantallas, computador o smartphone, que digo, smart TV, casi 4 horas al día sumergido en redes sociales. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, nosotros podemos ir ubicando cuál es nuestra estrategia digital y cómo llegar a más clientes. Bueno, antes de esto, les iba a mostrar el funcionamiento de nuestro chatbot. Bueno, les presento, bueno, esta es la página de Fiji, de la Fundación Instituto Global de la Innovación, fiji.com.co. Como ven, nosotros desarrollamos consultoría que implementa estrategias digitales, promovemos todo lo que es la digitalización. Si se pueden dar cuenta, está incrustado nuestro chatbot, doctora Abraham, como lo pueden ver en la esquina inferior. Hola, soy el doctor Abraham, con un mensaje de bienvenida. Queremos informarte lo mejor posible sobre el coronavirus. Ahora mismo nuestra campaña está enfocada en esto porque siempre estamos en la búsqueda de soluciones a los problemas locales. Como les había contado, desde el 2021 desarrollamos este servicio instalable en la web que automatiza la interacción con los clientes para resolver las situaciones de manera inmediata. Bueno, algunos de nuestros datos, más de 20 clientes corporativos institucionales, más de 2.000 participantes de nuestro programa, más de 20 proyectos implementados y generando valor en nuestros clientes y más de 10 alianzas globales. Bueno, aquí en la última feria de la microempresa, pues, dimos una charla con otro enfoque, pero seguimos promoviendo los chatbots que nosotros hemos desarrollado. Bueno, voy a mostrarle un poco de la funcionalidad del doctor Abraham y vamos a seguir mostrándole otro tipo de chatbots que funcionarían para la microempresa. Este chatbot nosotros lo estamos donando para las instituciones que quieran mitigar sus planes, fortalecer sus planes de mitigación, pero les muestro un poco cómo funciona, cómo se automatiza. Pueden ingresar a la página fiji.com.com y probarlo directamente. Y, bueno, como ven, estoy haciendo preguntas aleatorias, pero para que vean un poco la funcionalidad del scroll, es para volver a iniciar. Entonces, voy a mostrarle un poco de la funcionalidad. Si quiere implementar este chatbot, usted simplemente ingresa al botón Implementa chatbot y él te guía y te muestra una de las funcionalidades. Después te da la opción que te da el correo para que agendes por nosotros y nos agendas una sesión directamente con nosotros con la funcionalidad de agendamiento que, como podrá ver, los botones azules de las fechas es que tenemos los espacios libres y fácilmente usted agenda una reunión de 15 minutos de 9 a 9.15, confirma la agenda, anota su nombre, su correo electrónico. De pronto nos escribe cuál es su inquietud especial y programa este evento. Automáticamente este evento le llega a su correo electrónico, ya está agendado, le recuerda y ya está configurado el enlace para hacer una videoconferencia como cualquier videoconferencia. En este caso es con Google Meet, que es la herramienta que recomendamos porque es muy fácil de usar, no hay que descargar ningún tipo de aplicación y no hay límite de tiempo en la conferencia. Entonces por eso recomendamos esa herramienta. Seguimos con otro tipo de funcionalidad. Ya pudimos evidenciar una funcionalidad que es agendamiento de reuniones como para hacer citas virtuales de manera muy fácil y ustedes podrán adaptar según su espacio, su tiempo, los horarios que quiere que deja libres para atender a posibles clientes. Esta es una forma de mostrar las funcionalidades que tiene nuestra herramienta. El autodiagnóstico COVID-19 o chequeo médico general con inteligencia artificial, simplemente es un botón. Les voy a mostrar un poco de cómo hacer un chequeo de COVID-19. Al hundir el botón, él lo lanza a una página web que está soportada con inteligencia artificial y empieza a llenar las preguntas y al final le da un diagnóstico muy certero según los síntomas. Les digo cómo funciona esta herramienta. Básicamente, según los síntomas que usted va reflejando, la herramienta de inteligencia artificial va focalizándose y de esta manera va analizando con datos científicos. Esto está alineado a los requerimientos de la OMS y diferentes temas científicos que permiten que llegara un diagnóstico muy certero. Entonces, simplemente aquí estoy colocando diferentes tipos de síntomas y también podrán encontrar al final, podrán ver, este es el diagnóstico final. Realmente las respuestas fueron, no fueron, bueno, fueron, como se dice coloquialmente, a la loca. Y bueno, nos da una recomendación de alarma que, bueno, que tenemos unos síntomas severos, pero de esta manera te dan unas indicaciones y unas pautas que te permiten poder anticiparte a una problemática de salud. Discúlpenme un segundo. No, 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 no. Bueno, también les comentaba que estos chatbots se pueden también, el mismo chatbot que acabamos de ver incrustado en mi página web de la fundación de Fiji.com.co también puede ser un enlace como este, chatcovid19.co y es el mismo chatbot, el mismo blog, el cual te permite con este enlace compartirlo en las redes sociales de manera muy fácil, WhatsApp, Facebook, Instagram y, bueno, como se podrán ver, son las mismas funcionales. Ahora vamos a mostrarles un poco de lo que es el chequeo médico general. Otra vez te lanza y es básicamente lo mismo. Empiezas a llenar todo lo que son, todo el tema de, de las dolencias que esté presentando. Si usted se va focalizando, si usted le dice que es dolor de espalda lo que tiene, pues él básicamente con su inteligencia artificial se va focalizando. Pues tiene esta herramienta que nos facilita, pues, mostrar el cuerpo humano por atrás, por adelante y focalizar, pues, dónde es el dolor, dónde es esto. Y de esta manera también es fácil para las personas empezar a diagnosticar. No sé qué tengo, pero me duele la garganta. Entonces, así empieza poco a poco él. Y al final, pues, le da un diagnóstico que le facilita la comunicación. Si va a haber una cita posterior con un médico físico, pues ya tiene un prediagnóstico que le puede ayudar a encontrar, pues, lo más dificultoso es poder entender o saber qué es lo que se está presentando. Vamos a mostrarle un poco de qué es otro tipo de bot que nosotros hemos implementado. En este caso es muy sencillo. Si una empresa, imagínense una empresa de camisetas, este bot está incrustado dentro de la página web, pero como les dije, se puede reflejar en un enlace específico. Hola, este chat es un ejemplo de cómo una microempresa puede vender camisetas 24-7. Escoja entre nuestras camisetas disponibles. ¿Cuál le gustaría tener? Aquí, pues, tenemos varias opciones. La camiseta 1976, la tipo Love, la Eco o la Casual. Entonces, digamos que escogemos la Love y cuesta 15 mil pesos y el asistente virtual está listo para atender a... Si son los 50 millones de colombianos al mismo tiempo tratando de comprar, no va a colapsar. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este servicio. Pues, escogemos la talla, escogemos cuántas de estas camisetas. Pues, quiero tres. Simplemente vamos respondiendo lo que el chatbot está sugiriendo y, bueno, él te hace el cálculo de las camisetas que tiene, se coloca el nombre, se coloca la dirección donde, de correo electrónico donde desea que se envíe la factura y la confirmación del pedido y la dirección donde desea recibir sus camisetas. Y, bueno, listo. Ya quedó registrado y simplemente, según cada microempresa, puede tener un link específico y simplemente ya puede pagarlo online. En este caso, pues, lo lleva Fiji, pero esto es un modelo de ejemplo. Otro tipo, con nuestros clientes, tenemos un tema de servicio al cliente. Podemos solucionar más de 120 preguntas, por ejemplo, en temas de subsidios, en temas de afiliaciones, créditos y otras preguntas frecuentes. Entonces, es una herramienta poderosa que no colapsa, que pueda atender 24-7 los servicios de cualquier empresa, pequeña, mediana, micro, grande, lo cual nos da una gran ventaja en cuanto a cómo abordar estos momentos. Pues, nuestra capacidad humana no nos permite atender a más de tres personas en menos de 20 minutos, o ustedes sabrán. Y, bueno, hay que dormir como seres humanos. Bueno, estos chatbots son unos aliados porque mientras nosotros estamos durmiendo, ellos pueden estar vendiendo, atendiendo clientes, agendando citas, solucionando inconvenientes de cualquier tipo. Por eso los invitamos a que a que exploren estas herramientas y básicamente se animen a implementarlas, ¿no? Como les decía, nuestra página web es fiji.com.co, nuestro correo electrónico es fijiinnovación arroba gmail.com y, bueno, si el asunto que nos envía este correo es implementar un chatbot doctora Brown o chatcovid19.com, pues, recibirá tres meses gratuitos y dependiendo de la institución podemos ampliar esto porque lo que queremos es colaborar con la solución y a mitigar los efectos del COVID-19, ¿no? Fortaleciendo los planes de mitigación que debería tener toda institución en Colombia porque con información también podemos atacar no solo con vacunas sino con información en que todo el mundo sea consciente de cómo prevenir y tener en cuenta en disminuir el contagio del COVID-19, ¿sí? Ganarle tiempo y la batalla a esta gran problemática mundial. Bueno, Paola, si quieres podemos para las preguntas o como tú o tienes alguna sugerencia de alguna explicación específica que le podamos dar a Les agradecemos hacer sus preguntas a través del chat para poderles dar respuestas si quieres, Ricardo, le damos cinco minutos. Claro que sí. Voy a hacer un recorrido por las diferentes diapositivas para que que le damos Tenemos una pregunta de Pilar Páez donde nos pregunta ¿qué plataforma puede usar? ¿qué plataforma puede usar? Bueno, lo ideal para aprovechar este servicio es tener una página web nosotros se la podemos facilitar o cada empresa debería tener ya una página web que es lo mínimo para tener una presencia digital la plataforma que simplemente es su misma página web porque nosotros lo que les suministramos como les explicaba era una línea de código que es cada bot es único e irrepetible que construimos para el cliente en menos de una semana un día, tres días podemos construir un bot independientemente del tipo de empresa y simplemente nosotros le damos una línea de código si no la persona que le haya hecho la página web o nosotros le indicamos en una sesión virtual le pasamos el código ya sea en un correo electrónico un whatsapp y es copiar y pegar esta línea de código dentro del espacio head la cabecera del código del HTLM de cada página web todos tienen un HTLM si no sabe cómo acceder a ella pues nosotros se lo indicamos y es simplemente copiar y pegar esta línea de código y automáticamente queda implementado el bot la otra forma es que nosotros le suministremos un enlace y el bot queda en funcionamiento el bot en el enlace otra de las características que permite que este bot sea también multifuncional es que además de tenerlo en la página web además de tenerlo en un enlace ustedes podríamos implementarlo de forma física pues con una tablet muy económica sencilla le facilita y con una conexión a internet el bot puede funcionar con ese enlace y ya podemos ahí también trabajar el tema de sin contacto y pues ayuda a que las empresas tengan ese tipo de de facilidades bueno Pilar ¿qué plataforma puedo usar? aquí Adriana nos dice ¿qué costo tiene implementar un chatbot en página web? como les digo el bot lo pueden implementar dentro de la página web también les facilitamos el enlace para compartir lo que viene siendo el mismo bot el servicio que nosotros ahora mismo estamos ofreciendo no es solo un bot es diferente cinco bots cada uno con una personalidad dependiendo de la compañía no quiero un bot que sea el de servicio al cliente quiero un bot que sea el de ventas quiero un bot que sea el de soluciones a preguntas frecuentes quiero un bot que agende o bueno entonces el servicio que nosotros ahora mismo estamos simbólicamente es un salario mínimo por lo que podrás ver que puedo atender infinitas personas millones de personas por un salario mínimo mensual tengo un servicio que si con una estrategia digital alineada puedo llegar a millones de personas a atenderlas vender mientras duermo y aumentar las capacidades de la microempresa que es lo que buscamos que puedan escalar y ser potencialmente potenciar sus ventas ¿no? Pilar nos dice Facebook Instagram claro que sí con el enlace como les decía usted lo puede compartir en WhatsApp Facebook Instagram y cualquier otra red social y es fácilmente bueno todos estos bots internamente nosotros se los configuramos a su correo electrónico o sea que cada conversación que tenga van a irse registrada a su correo electrónico inmediatamente pero nosotros les facilitamos todo lo que son las estadísticas que le permite llevar un seguimiento además estos bots tienen la fortaleza de organizar y filtrar según el cliente si el cliente está puede filtrar los clientes que están muy interesados y para inmediatamente de tus productos o servicios nosotros le facilitamos una especie de Google que es el mismo Excel pero en Google que usted puede hacerle seguimiento y le organiza bueno por ejemplo el ejemplo de las camisetas este cliente compró 10 camisetas a las 7 de la mañana y se tienen que enviar en esta dirección entonces ya todo ese proceso de ventas y organización simplemente es tomar los datos que están en la hoja del Excel y empezar a ejecutar porque eso es lo que necesita la empresa preocuparse por ofrecer los mejores productos posibles y nosotros nos preocupamos por darle la tecnología y acceso más fácil posible a las microempresas en el momento no tenemos más preguntas recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat para poderles dar una pronta respuesta muchas gracias gracias Ricardo ¿me escuchas? gracias gracias Ricardo ahora sí me escuchas sí te oigo perfectamente vale acá tenemos otra pregunta de Adriana Ricardo el costo el costo es mensual un salario mínimo mensual por la disponibilidad y cada empresa decidirá cómo usará los cinco tipos de chatbot que nosotros crearemos con diferentes perfiles nosotros los asesoraremos en la mejor conversación para liderar estas conversaciones automatizadas con sus clientes dependiendo del tipo de empresa dicen que si el webinar estará disponible bajo demanda sé que la cámara de comercio después lo publica en su en su canal de youtube o sea que sí estará listo para las reproducciones de acuerdo Ricardo digamos que estas grabaciones las pueden encontrar en la página web de cámara de comercio para que las puedan nuevamente ver claro que sí no Paola pues no es más que decir muchísimas gracias por el espacio estamos siempre abiertos para para de puertas abiertas para atender a los microempresarios del país espero que que de algo sirva esta esta información pues como saben pueden usar gratuitamente implementar gratuitamente el chat covid19.co el doctor Abraham que ahora mismo pues estamos muy interesados en que las empresas lo apliquen también es una forma en que las empresas evidencien las capacidades que tienen estos chatbots sus funcionalidades y y lo poderoso que pueden llegar a ser invitamos a la empresa que lo implementen gratuitamente y después posiblemente si adquieran un servicio personalizado para su empresa Ricardo un gusto tenerte en este espacio gracias a los participantes por su participación los invitamos a seguir participando en las diferentes conferencias que tenemos programadas para mañana igualmente el día 11 de junio tenemos una jornada de asesorías en diferentes temáticas como el mercadeo financiero donde podrán tener un servicio personalizado para resolver aquellas dudas inquietudes que tengan a todos muchas gracias y una feliz tarde muchas gracias Paola que estén muy bien gracias 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 a todos